Básicamente un absolutely blooming no de Miss Dior Ab... No. Hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia Lomelina, lo para los amigos, o sea, ustedes. Un placer, como siempre, estar aquí el día de hoy. Nuevamente, voy atrasada con los videos, una disculpa, pero pasaron una serie de eventos desafortunados, entre ellos el hecho de que borré uno de los videos que iba a subir en estos días, mi teléfono, pues se accidentó, y lo tuve que retirar de YouTube. Ahorita, de hecho, estamos grabando con un nuevo celular. Por supuesto que grabo con celular, por quien me toman, y pues espero que salga bien el video, porque no sé cómo controlar a este pequeño, este nuevo ayudante. Y bueno, ya que están al tanto de la situación, les platico que hoy toca colaboración, como pudieron ver en el título del video. Tuve colaboración con esta chica bella, linda amiga Moni del canal Perfumática MX, y surge esta idea, esta temática de video, de una petición que me hicieron aquí abajito en los comentarios. Y pues aquí en mi ciudad la primavera no existe, así que creo que es momento de platicarles de los mejores perfumes para calor extremo. Claro que todo esto es a discreción de quien presenta los perfumes. Yo les estoy hablando de fragancias que tengo en mi colección, y que se acoplan a mis gustos. Espero que les sea de mucha ayuda. Y no olviden, por favor, pasar a ver a Moni, seguramente va a tener muy buenas opciones para ustedes. Tenemos por ahí gustos similares, pero de repente medio diferentes. Así que sí, yo también estoy muy intrigada por su selección. Les vamos a hablar de 5 fragancias y sin más preámbulo, empecemos por el principio y cuando terminemos, nos callamos. Si han visto algún otro video mío, ya saben que a mí me encantan las fragancias bien, bien dulces. Así que quiero empezar mencionándoles fragancias que no son tan, tan dulces. Y pues una mención obligada es Miss Dior Blooming Bouquet. Ahora no me equivoqué. Esta fragancia es, insisto, de los pocos florales florales que sí me gustan muchísimo. Aquí encontramos un bouquet de rosa de damasco con peonia. Peonia es una fragancia súper agradable porque estas rosas son ligeramente dulces. Esta rosa con peonia es un poco dulce, pero no tal cual. Son algo frescas estas flores que se presentan aquí. Y además la fragancia viene acompañada con durazno. Ahora, este durazno no es un durazno súper, súper maduro, súper frutal, súper jugoso. Esto es más bien un durazno fresco. Yo me imagino ir caminando en un campo de rosas y peonias en una época primaveral con aire todavía fresquecito y comiéndome un durazno que todavía no está del todo maduro. Un durazno que apenas, apenas está como en el punto para comerse. Así siento esta fragancia. Y de fondo tiene almizcle. Este almizcle es el que le aporta una sensación de limpieza a este aroma, a pesar de que es algo floral, no es demasiado penetrante, a pesar de que tiene frutas. Me parece que también tiene membrillo o alguna otra fruta por ahí. No es algo dulce tal cual, es bastante fresco. Y para mí es una fragancia que me transporta a una primavera fresca. Tiene un halo de inocencia, un halo de limpieza, de pureza. Y por eso me parece excelente para climas cálidos. Ahora, esta fragancia no tiene el mejor desempeño del mundo. Tiene un desempeño de moderado a bajo. Y bueno, siendo un Miss Dior, sí puede no ser muy asequible para algunos bolsillos. Así que no puedo dejar de mencionarles también su dupe, su hermanito gemelo, que viene siendo Nude Bouquet. Aquí encontramos básicamente la misma fragancia. Si no las estás comparando lado a lado, son súper fáciles de confundir. Pero aquí la verdad es que este aroma, Nude Bouquet de Zara, tiene muy muy buen desempeño. Fija muy bien, proyecta muy bien. Y pues es un aroma muy 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 cercano. Así que si no quieren gastar lo que cuesta, Blooming Bouquet, Zara Nude Bouquet. Es una excelente opción. Nadie va a notar que no es el perfume original. Otra fragancia que también me parece idónea para calores extremos es Jimmy Choo Eau de Parfum. Esta fragancia es, insisto, la única fragancia verde que tengo en mi colección y que me gusta hasta donde sé. Les platico de las notas. Aquí encontramos una pera también verdecita, fresca. No es esta pera súper madura, súper jugosa. No. Es nuevamente este punto en el que apenas es comestible. Es una pera muy rica. Es de las pocas peras que tolero en el momento porque ahorita estoy medio peleada con esa nota. Aquí también encontramos mandarina, pero la mandarina no es tampoco jugosa. No es de hecho la fruta. Yo le siento ahí una ralladura pero sin lo amargo porque luego las ralladuras tienen por ahí un toquecito amargo. Esta mandarina no la tiene. Y también encontramos notas verdes. Claramente ahí están. Ahora yo creo que lo que me ayuda a mí a tolerar muy bien esta fragancia es que estas notas verdes, esta pera, mandarina, estas notas frescas. Vienen con una base de toffee. El toffee es pues primo del caramelo y aquí no se siente para nada un toffee comestible. Es simplemente un dulzor que me parece muy difícil de explicar. Y además aquí también tenemos una base de patchouli y orquídea. La verdad es que para mí estas notas están excelentemente orquestradas para que la fragancia no sea del todo verde, pero que tampoco sea del todo frutal. Sí tiene mucho protagonismo el patchouli, así que te tiene que gustar el patchouli para que disfrutes esta fragancia. Es un patchouli un poquito sucio. Si sabes, si conoces patchoulis diferentes seguramente me entiendes. Para mí un patchouli sucio viene siendo también el que encontramos en Killer Queen, por ejemplo. En cuanto al aroma tal cual, me parece algo maduro. No me imagino a un adolescente portando esta fragancia, a lo mejor de unos 23 para arriba. Es algo seductor, pero nuevamente una seducción madura, bien templada, no es coqueto ni nada por el estilo. Y me parece muy versátil. Yo creo que podría ser para la persona adecuada un muy buen perfume firma que va bien en todo el año, ya sea época de frío, época de calor, día, noche, trabajo, lo que sea. Puedes usar este perfume. Creo que otra vez estoy bien platicadora, ¿verdad? Una disculpita, espero no les moleste. Vámonos con otra fragancia que es obligatorio mencionar para mí en este tipo de videos y es Sean's Eau de Toilette. Yo tengo este de Cannes. Todavía no se me hace pues adquirir el frasco. Yo creo que este verano. No lo sé. No voy a prometer nada porque mi cartera tiembla. Es una fragancia que asocio con sentimientos, con recuerdos, pero a la vez es de estas pocas fragancias que en serio me dan ganas de usar y disfruto en momentos muy, muy calurosos del año. Yo la verdad no soy buena tolerando el calor. A pesar de que crecí en climas tropicales, básicamente en la playa, me pongo de malas, me molesta sudar, me molesta estar pegajosa, me molesta que se arruine mi cabello. Así que yo lo que busco en estas ocasiones, en estos momentos del año, son fragancias que me hagan sentir cómoda, que me hagan sentir fresca, limpia y todas estas fragancias hacen esto. Ahora, esta en particular es la que me aporta más frescura. Esta fragancia contiene lima, pero lo que percibimos no es una lima frutal para nada, a pesar de que también hay piña, no lo siento como una fragancia frutal. Por cierto, este es un chipre floral y los anteriores fueron floral y chipre floral. Y además aquí hay un avance de vetiver con almizcle que le da un toque seco y a la vez el patchouli con las flores. Yo creo que es lo que le da elegancia. Yo siento que ya no hacen los perfumes así. Tiene un nivel de complejidad precioso, también súper versátil, desempeño 10 sobre 10. Hay uno de parfum y ese para mí tiene menor desempeño. El aroma es ligeramente distinto. A mí el que más me gusta es el Eau de Toilette, precisamente porque cumple con desempeño y aromas idóneos para climas muy 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 calientes. A mí esta fragancia me dura 12 horas sin problema y sí, es de estos aromas que me hacen sentir fresca, me aporta un montón de energía, me dan ganas de hacer cosas, de salir y pues hacer lo que tenga que hacer cuando uso esta fragancia. Se les recomiendo mucho probar. No creo que sea para todos. Nuevamente es para quien disfrute del patchouli y notas cítricas. Las últimas dos fragancias que les voy a mencionar ya son un poquito más dulzonas. Lo último es para mis gourmandinas. Pero bueno, primero les quiero hablar de Dolce & Gabbana Parfum. Esta fragancia justamente la descubrí el verano pasado. Bueno, la conocí, no la descubrí. Y bueno, aquí encontramos una salida de frambuesa con neroli, mandarina. Y en su base contiene malvavisco, sándalo, vainilla. Es un aroma muy rico. Pero les tengo que contar, si es que no han visto mis videos anteriores donde mencioné esta fragancia. Cuando yo adquirí este chiquitín, no sentía la mayoría de sus notas. Solamente sentía el malvavisco. Ahora, el malvavisco aquí es riquísimo porque no es un malvavisco gourmand. Es un malvavisco que se siente más bien como el talquito que tiene el malvavisco tal cual. Si abrimos una caja de malvaviscos, ese talquito es el que se siente aquí. Ahora, sí ya logro percibir las demás notas. Puedo percibir la salida de frambuesa. Una frambuesa acidita, nada artificial. Me refiero a que no es una frambuesa traducida a algún tipo de mermelada o algo por el estilo. Es una frambuesa ligera y acidita. También aquí logro percibir el cítrico de la mandarina con el neroli. El neroli me parece que le aporta un poquito de dulzor. No estoy muy familiarizada con esa nota. Y sin duda, la base de malvavisco, el sándalo, también es bien ligero. No es para nada una fragancia amaderada. Y la vainilla también es muy ligera. Es un aroma en general ligero, pero muy rico, muy femenino, muy versátil. Nuevamente, no lo vería tanto como para una ocasión nocturna, pero sin duda es una fragancia que me hace sentir alegre, fresca y femenina. Tiene una calidad que se nota en su aroma. Si están buscando fragancias para calores extremos, no dejen de probar. Y el gran final, como les comentaba, es para mis gourmandinas y yo les recomiendo muchísimo Amo de Ferragamo. Este es un toque diferente. Esta ya es una fragancia dulce, pero yo la veo perfecta para calores extremos porque yo la siento y me da alegría, pero me da una alegría como de playa. No necesariamente de vacaciones porque, no sé, siento que si tuviera una fragancia que tuviera aroma a bloqueador solar, no la podría tomar en serio, no me la podría poner en la ciudad, por ejemplo. Les platico de las notas. Aquí encontramos Campari. Si conocen el Campari, huele a Campari. Riquísimo. Y también en cuanto a lo frutal, porque bueno, el Campari es un licor de naranja con hierbas. En cuanto a lo frutal, también tiene grosellas negras. Ahora, en muchos perfumes que dicen que tiene grosella negra, yo también siento el grosellero, el casis. En este, no. Es simplemente un aroma frutal que a lo mejor no se puede definir tal cual. Yo no, a veces no aíslo muy bien la grosella aquí porque el Campari definitivamente tiene protagonismo. En su fondo hay un sándalo con vainilla delicioso. La vainilla envuelve todo el aroma y se vuelve una fragancia en serio deliciosa, delectable. Siento que es pues tal cual un cóctel. Es un cóctel, sí lo siento bastante gourmand, y tiene por ahí entre sus notas, ruibarbo, mate, hierba mate, y tiene por ahí algo más romero. Se sienten, le dan un toquecito, un toque herbal a esta conjugación frutala, vainillada, sandalada. Es en serio un súper, súper perfume que siento que es para toda gourmandina en épocas de calor extremo. Me pone de buenas. En cuanto a su desempeño, tiene una proyección y ficación moderadas y yo me puedo bañar en este aroma y no me voy a agobiar en ningún momento. En serio me lo puedo poner y poner y poner y poner y no me agobia. Debe ser este equilibrio herbal, frutal que tiene, lo que hace que en serio no te puedas cansar de ella. Y en cuanto a su desempeño, tiene un desempeño moderado en cuanto a ficación y proyección, que me parece perfecto, porque a lo mejor si fuera más fuerte, pues sí nos podría llegar a molestar en climas muy cálidos. Amame Ferragamo, una fragancia casual, dulce, alegre, que nos recuerda a un delicioso cóctel que no pueden dejar de probar. Y bueno, estas son las fragancias que en verdad les sugiero probar si viven en alguno de estos lugares en los que el calor llega a ser algo extremo. Díganme por favor cuál es la fragancia de su elección para que yo también la pruebe, porque aquí el verano viene pero rápido. Así que ya viene siendo hora de sacar estas fragancias que nos hacen sentir energizadas, frescas y que nos den ese empujoncito para hacer nuestras actividades de el día a día. Muchísimas gracias como siempre por quedarse hasta el final de este video. No olviden dejarle una manita arriba si es que les gustó la selección, si les gusta este tipo de videos. Tampoco olviden pasar a visitar a Moni para conocer su selección. Les digo, tenemos gustos bastante similares, así que estoy segura de que les van a gustar sus propuestas. Déjenle un saludito de mi parte por favor. Y bueno, yo así nada más por el momento me despido. Recuerden que les leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!